Lo escuchábamos en directo hace un momento, el presidente del gobierno ha anunciado que habrá temporada turística este verano en nuestro país con todas las garantías, animando a la ciudadanía a disfrutar de los encantos de España. Algunos estudios ya apuntan a que los españoles no van a dejar pasar la oportunidad de escaparse unos días de vacaciones. Se acerca un verano atípico, pero no por ello los españoles van a renunciar a las vacaciones. Lo que cambian son los hábitos, ya que el 77,5% elegirá un destino nacional. Al extranjero no, no. A Cádiz, en una casa rural, a finales de agosto. A la playa, al pueblo y poquito más. A ir a Sitges, que le gusta ir mucho a Sitges a la playa Eneco, ¿verdad? Este año pues a nuestra segunda residencia cerquita y ya está, nada más. Es lo que se desprende de una encuesta elaborada por una consultora del sector que apunta a que los 16.000 millones que los españoles se gastaron en turismo internacional en 2019 podría invertirse dentro de nuestras fronteras. Las preferencias de nuevo apuntan a las costas, aunque la incertidumbre mantiene todo en el aire. Vamos a esperar tranquilamente porque esto no sabemos lo que va a pasar. El extranjero ahora me parece demasiado pronto, pero en 15 días no se sabe. Al 20 de junio lo deberían de hacer, porque ya, si no, adiós verano. Los destinos masificados desaparecen de los sitios a visitar, aunque el nuevo lugar elegido suponga tener que hacer un mayor desembolso económico. Estos meses pasados han sido muy malos, muy duros, tanto en lo sanitario como en lo económico, y la incertidumbre era muy grande. Pero, finalmente, parece ser que la gente está confiando en nuestro producto. Es un producto natural, saludable, lejos de masificaciones. Con el verano a la vuelta de la esquina, los más optimistas han comenzado ya a hacer sus reservas en casas rurales. A las puertas del Cañón de Añisclo, en Escalona, esperan que el verano aclare el sombrío panorama de la primavera. A pesar de la incertidumbre sanitaria, los propietarios de casas rurales aseguran que, desde que comenzó la desescalada, tienen una alta demanda de información que esperan se conviertan en reservas para los próximos meses. En este complejo de casas rurales, donde nos encontramos en Escalona, su propietario asegura que, aunque les está costando arrancar, lo cierto es que ya tienen la mayor parte del verano reservados para los meses de julio y agosto y que los niveles de ocupación son similares a antes de la pandemia. La provincia de Huesca tiene el mayor número de alojamientos rurales de la comunidad autónoma. El sector trabaja en potenciar los destinos naturales y dar seguridad a todos sus clientes. Luis regenta esta casa rural en Morillo de Monclus, en Huesca, una localidad con apenas 40 habitantes que se convierte en un buen destino para huir de las masificaciones y disfrutar de la naturaleza. El turismo verde es el que más interés suscita ante una temporada de verano atípica marcada por el coronavirus. Desde que hemos entrado en la fase 1, las cosas han cambiado y esto ahora es llamar y llamar y reservar y prácticamente el mes de agosto está todo reservado, parte de julio también, fines de semana en junio, de momento muy bien. Las casas rurales tienen que adaptarse también a la nueva situación. Más ventilación, incidir en el uso de agua con jabón o retirar adornos innecesarios son algunas de las medidas propuestas para garantizar la seguridad. Garantizar la seguridad al viajero y a la vez garantizar la seguridad del entorno que visitan, que en su mayor parte es un entorno frágil. Poblaciones pequeñas con un alto porcentaje de población envejecida, por lo tanto es una población de riesgo. La provincia de Huesca cuenta con más de 4.000 plazas de turismo rural, lo que supone más del 50% de las que hay en Aragón. Es por ello por lo que se convierte en uno de los destinos preferidos en el ámbito nacional. Otros de los destinos más demandados son las sierras de la provincia de Teruel. Albarracín, Maestrazgo, Gugar, Jabalambre o Matarraña también comienzan a recibir reservas para este verano, aunque todavía las llamadas Álvaro Sánchez van con cuentagotas. Con mucha prudencia todavía por parte de los clientes, los alojamientos rurales de la provincia turolense han comenzado a anotar ya las primeras reservas para las vacaciones de verano, incluso algunas de cara al otoño. Según explican desde las asociaciones turísticas, como la de esta sierra de Albarracín, entre los primeros visitantes que han realizado llamadas se encuentran quienes ya tenían pensado venir hasta aquí en los meses de marzo, abril o mayo y que han preferido posponer las reservas antes que cancelarlas, algo que ya se estaba solicitando también desde los propios establecimientos. En la provincia turolense, al igual que ocurre en la de Huesca, se confía en que sea beneficioso para el turismo rural que la gente quiera huir de las aglomeraciones. Este parque de multiaventura se prepara para recibir este fin de semana los primeros clientes tras el cierre forzoso generado por la COVID-19. Ellos se ponen los EPIs, vienen hacia aquí y la actividad la tendrán que hacer con guantes para poder mantener totalmente la seguridad. Los protocolos sanitarios los comienzan a implantar también en los departamentos turísticos que Ernesto gestiona en Torres de Albarracín. Son los que se encontrarán los clientes que esperan a partir del mes de julio. Los clientes que teníamos reservados para el periodo de finales de marzo, abril y mayo han sido muy solidarios y prácticamente la mayoría no ha cancelado las reservas. Las han aplazado a que el COVID les permitiera venir. Los cambios de reserva son una de las medidas que reclamaron al principio de la pandemia desde las asociaciones turísticas. La nueva situación ha hecho que adapten además los servicios para los asociados. Sobre todo estamos haciendo mucho hincapié con el tema de protocolos de limpieza, en fin, como que ayer hicimos una pequeña sesión de cómo poner las cartas a través de QR, en fin, todos esos cambios que vienen, que van a ser nuevos para ellos, pues que se puedan adaptar de la mejor forma posible. Así quieren garantizar la seguridad de los clientes en los más de 350 alojamientos que hay en las zonas rurales turolenses.